Odio a Simon el Conejo XJC6, además es un nerd. Ya sé, vamos a arruinar su trabajo jajajajajajajajajajaja. Voy a subir por la ventana. Ya casi termino. Listo, ya acabe, voy a ver la tele para ver más GPS y el Discovery Family Ghost. Es hora de arruinar este trabajo. Sí, y lo hice. Lo van a reprobar jajajajajaja. Voy a guardar mi trabajo. ¿Qué? ¿Quién trajo mi trabajo? Fui yo, nerd. Te van a reprobar. Oh, pipa, ¿cómo te atreves a arruinar mi trabajo? Y gracias a ti tendré que comenzar otra vez por tu culpa y llamaré a tu dueño. Y ahora te voy a tirar por la ventana. Oh, pipa, ¿cómo te atreves a arruinar el trabajo de Simon el Conejo XJC6? Sabes que no se puede rayar y el trabajo de algunas personas que tienen. ¿Cuántas veces te dije que no rayes los trabajos de unos desconocidos? Eso es todo, estás pero muy pero muy super mega triple castigada por 650 mil años. Vete a tu cuarto y demuestra de lo que haces. Ay, 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 ay. Simon el Conejo XJC6, ¿qué haces? Estoy haciendo mi trabajo otra vez por culpa de FIFA. Tranquilo, debes descansar, yo te lo hago. Gracias, Fernando.